¡Eso! ¡Este es otro! ¡Eso! 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 ¡Gracias! Perro Perro Mira, mira, mira Hay, es, 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 es Por ahí dicen que del Norte Traen los caballos ligeros El martillo de Jalisco A Wisconsin lo subieron En Tonalá Pedro Aceves Lo jugó de tres añeros Lo corrieron por Arandas Puente grande y paredones Algunas veces cambiaron Su color, nombre y patrones Lo compraron cinco hermanos Que les decían los pelones Los retaron en Atlanta A correr con el minero Lo traían de Dallas, Texas Venía arrasando el dinero Los hermanos Espinosa Al martillo le metieron En la pista una señora Les decía No los veo ¿Dónde están esos pelones? Aquí traigo más dinero Yo les tapo lo que traigo